ah bueno ahora sí creo que ya estábamos en vivo bueno shabbat shalom a todos mis hermanos en todo lo que van a estar presentes en esta enseñanza lo que se va a ir conectando de verdad este no quería dejar pasar de poder decir unas palabras casualmente como todos saben hemos empezado el mes de el luna ayer ha sido el primer día del mes de el luna entonces que trae para nosotros este este mes que el significado para nosotros porque muchos sabemos de que entendemos que son 40 días antes de jon haki purín el día de expiación que es el día pues del perdón y también estamos a 30 días de jon terúa que sabemos que es la fiesta las trompetas o la resurrección de los muertos entonces todos entendemos este tiempo como tiempo de teshuva pero yo no voy a enseñar algo ahora que realmente esté como siempre digo yo les presento las cosas les presento las escrituras ustedes pueden aceptarlo no puede aceptarlo no hay problema con eso pero yo solamente que les digo que consideren consideren las cosas porque verdaderamente a veces no consideramos y no no estamos listos pues para digamos para poder cambiar algún punto de vista que se nos ha enseñado o algo que nosotros creemos ok como comprenderán ustedes saben que yo enseño torá enseño desde el trasfondo hebraico y todo eso y la verdad que nosotros tenemos que entender algo que siempre es lo que yo enseño a mis alumnos es la profecía cómo funciona la profecía la profecía bíblica no es algo que yo puedo leer decir a esto va a pasar así y así y lo explico y lo digo que así va a ser la profecía bíblica no se puede entender de esa forma porque la profecía bíblica tiene algo que es increíble el eterno en su sabiduría hizo algo especial con la tanáf con las escrituras todo idioma tiene tiene los tiempos pasados presentes el futuro en fin el hebreo no lo tiene así las escrituras no tiene estos tres tiempos en las escrituras solamente existen dos tiempos el pasado que es la acción terminada y el presente está en camino al futuro y aparte como ya les enseñado que es interesante porque la mentalidad de ver el pasado no está atrás sino está adelante porque lo puedo ver ya lo he vivido mientras que el futuro está velado está atrás de nosotros entonces son cosas que tenemos que entender para poder analizar cuando leemos las escrituras ahora todas las profecías nosotros vemos las escrituras si es cierto que como todo el camino en las escrituras es algo cíclico que da vueltas quiere decir que las profecías se repiten pero hay una cosa que tienen que entender nunca por nunca se repiten exactamente de la misma forma ok cuando se repiten se repiten de una forma en una interpretación que conocen los sabios los rabinos los hajamín es de que se ve como el reflejo del espejo que quiere decir que es similar pero no es para decir es similar pero no es exacto cuando yo voy a un espejo yo voy voy al espejo y yo me veo y me veo al revés ok entonces eso es lo que pasa con las profecías ahora este primero que nada sabemos puede que todo mundo está consternado consternado con esto que estamos viendo no solamente esta pandemia que estamos pasando ya realmente que empezamos justo justo antes de las fiestas todas estas fiestas ahora entramos a esta fiesta salta que anuncian la segunda venida de nuestro mesías y parece que la toda la gente tiene que abordar todavía este cada uno en su casa apartados en fin y hubiera hablado mucho al respecto de lo que siento en el corazón que el padre nos está tratando de hablar de que realmente que busquemos la unidad del cuerpo la unidad del mesías porque hay mucha división y como yo siempre dije pues ok es como que si el eterno hubiera dicho quieren estar divididos ahora los aíslo ahora va a estar cada uno por su cuenta hasta porque realmente amados hermanos nosotros tenemos que entender algo estamos en los tiempos de la restauración de todas las cosas como dice el libro de hechos que de más ya estaría en el cielo está el tiempo de restauración de las cosas ahora estamos en ese tiempo de la restauración de las cosas ahora estamos en el tiempo de que más ya va a venir pero más ya es su misericordia el eterno de su misericordia no va a venir hasta que la gente no ha entendido por eso que vemos en este tiempo de restauración personas que están regresando al pacto que están entendiendo el pacto que están entendiendo la torana está abolida que el día que guardas el shabbat y no el domingo que las fiestas no son las fiestas pagadas que hemos heredado que las fiestas son las fiestas del eterno que en realidad son las fiestas del mesías porque el mesías tiene que cumplir algo en cada fiesta entonces siendo que estamos en estos tiempos hay algo que tenemos que entender el mundo en el mundo siempre ha existido gente mala y siempre lo va a existir pero nosotros los creyentes los que clamamos los que oramos lo que te cedemos nosotros somos el especial tesoro para el eterno en unas palabras cuando vemos los apóstoles que pregaron el evangelio las escrituras nos dicen que ellos eran como las columnas que sostenían todo nosotros como creyentes amados hermanos sobre todo nosotros que tenemos a yeshúa y que tenemos la torá somos esas columnas que está sosteniendo el mundo para que el eterno no no mande su ira y destruya de una vez la tierra pensamos la final lo va a hacer entonces si en este tipo de restauración nosotros que somos estas columnas estamos trayendo estamos trayendo problemas estamos trayendo división estamos trayendo confusión a los nuevos entonces esas columnas están tambaleando y yo creo estoy convencida que estos tiempos estos tiempos de esta pandemia entonces es una advertencia para el eterno para decirnos pónganse bien pónganse así como el eterno habló siempre a través del profeta y le dijo a israel arrepiéndose arrepiéndose regrese en el camino tenemos que haber esa voz que me quería la gente vamos a ponernos unidos vamos a estar unidos 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 como si me dio el pueblo unidos y eso dijo ni una casa de vida puede sostenerse ok entonces vamos a empezar ahora con esto de tocar un poquito solamente a la ligera voy a tocar el tema de esto de lo que todo el mundo se está haciendo la pregunta qué significa qué significa esta amistad con los ares este pacto que va a firmar este cómo se llama este los saudi arabia con israel que van a ser eran considerados han sido considerados siempre como enemigos de israel entonces no nos está preguntando qué está pasando qué significa todo eso yo no les traigo la respuesta ok pero si les voy a decir algo este todo lo que están enseñando porque estoy escuchando un par de pastores cristianos que están diciendo que a la tribulación que el anticristo en fin y con una falta de conocimiento total que no entienden nada pero quiero que enseñar algo que si esté como dije lo que le dije al principio la profecía la presidencia lo que se repite pero no va a ser exactamente igual entonces a mí me pareció bien interesante este tratando de ver los tiempos que estamos ahorita porque esto de casualidad ustedes saben de que todo lo que sucede en el mundo es escogido y este orquestrado por la palabra de eterno él escoge los tiempos perfectos porque él es un arquitecto es un matemático todo lo hace a la perfección todo lo que hace la perfección entonces estamos en este mes de luz hemos estado en este mes de luz ok entonces voy a leer es un pasaje que está en negemia negemia o nemias el capítulo 6 ok le voy a leer el primer verso y ahí va a saltar una palabra que les va a saltar a lo que estoy hablando de la profecía porque vio que dice sucedió que habiendo oído san balat y tobías y que se en el árabe y el resto de nuestros enemigos que yo había reconstruido el muro y que no había quedado en el derecho alguna aunque hasta ese momento no había colocado las hojas de las puertas ok de arranque sabemos que en negemia negemia vino y reconstruyó los murallas carusalén reconstruyeron el templo sabemos todo esto entonces cuando ellos comienzan a hacer esta reconstrucción sabemos que estos enemigos quedan este domitas y que se yo y varios acá menciona este señor sanabalá tobías y que estén el árabe que se estaban poniendo a él entonces él relata todo pues este que quisieron oponerse que querí que este coma que hicieron lo pasaron con el rey y todas historias pero el verso 9 quiero que vean este lo que dice dice porque ellos querían atemorizarnos pensando que nuestras manos estarían debilitadas por la obra y que desistiríamos de ella pero ahora fortalece tú mis manos ok como yo le digo quiero ver una relación de profecía acá ok como digo es algo que en mariela de una amarelada cuando veo si la policía se me ocurre es el hecho que menciona acá el árabe este hay algo que tenemos que sabemos que no lo podemos negar y es el hecho de que esta de esta amistad está este pacto esto que van a afirmar el benjamín detallán jugó el primer ministro con con los los príncipes de saud y arabia en fin ok la realidad es que éste está o sea trombo se queda intercedido y la idea de para poder con conciliar este tratado esta firma de paz de ellos qué cosa era era que viví para dar a la anexión de lo que es en las alturas del golán de las zonas estas de judea y samaria que parara es decir cuando él iba a anexar estas zonas hay una muralla que se iba a correr o sea que acá estamos viendo esto del árabe que quería evitar y meremías que dice que este con más de para que no desistiéramos de ella entonces a mí me pareció esto este como se va no me parece casualidad lo que porque yo no creo las casualidades me parece que hay algo que tenemos que tratar de ver cómo se va a desenvolver las cosas pero casualmente porque lo leí ahora porque este vemos que en el verso 15 dice y el muro fue terminado el 25 de lul en el quincuagésimo segundo día social ya de por sí y acá ya estamos comprobando con estos tiempos esto está sucediendo aquí está que nada más y nada menos en los tiempos de el lul de el lul ok así como verán por eso les digo nosotros tenemos que cantar todo esto y ver que los tiempos son precisos que los tiempos nos hablan hay que revisar la historia para ver el futuro porque es así ok ahora vamos a ver otro profeta otro profeta el profeta hagueo ok que también vamos a leer este el verso 111 y después vamos a leer 14 15 que casualmente también estamos en este tiempo miedo que dice en el año segundo del reinado de darío en el mes sexto cuál es el mes sexto el lul el lul ok el primer día del mes llegó la palabra de adonai a soro babel ben salatiel gobernador de judá y a josué ben josada sumo sacerdote por medio profeta hagueo diciendo ok y comienza a hablar habla habla y después vamos a leer el verso 14 15 dice y adonai éxito el espíritu de soro abel ben salatiel gobernador de judá y el espíritu de sumo sacerdote josué ben josada y el espíritu resto del pueblo y ellos acudieron y emprendieron la obra de la casa de adonai se va otro suelo kim el día 24 del mes sexto en el año segundo del rey darío así que vemos acá algo bien este con más este increíble acá nos habla del día 24 y lo que vivimos en el cambio 25 de mes lul o sea nosotros estamos recién el día 2 del lul tenemos más días para ver entonces acá nos habla del nuevo templo la nueva casa que se dio del eterno y bueno más hermanos como sabemos este este tipo de lul como dije este habla pues de la avenida del mesías estamos en el mes antes de la avenida el mesías porque sabemos que en yo te lúa es el viernes a soñar las trompetas desciende los muertos resurrectan y después vamos a ir en la nueva cruzalén desciende en fin va a ser buscados todo eso ya sabemos así que vemos esta relación de esta nueva casa generalmente pues este va a suceder en el mes el séptimo mes ok de la avenida el mesías del juicio y ir a la fiesta los tabernáculos que son las bodas del cordero verdad nosotros ya todos sabemos eso que entonces ahora yo quiero enseñarles algo porque si bien es cierto de todo el mundo está enseñando estos son tiempos de arrepentimiento tiempos de rencimiento de hacer arrepentimiento de teshuva 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 pero yo creo a más hermanos que hace falta traer en una voz también de consuelo de rejen de rejen de misericordia ok porque realmente amados hermanos a veces nos olvidamos de la obra de machia nos olvidamos lo que más yo ha hecho por nosotros hay unos días claves que son los días de temor que si se conocen en el judaísmo que son los llamados los yamim noraim los días de de temor que son empieza en yon terúa hasta yon kipur esos son los 10 días de una fuerte teshuva de arrepentimiento porque entendemos que de yon terúa si este yon terúa no viene jeshuva que no creo que se estén ante la soberanía porque todavía no se cumplió muchas profecías que faltan cumplirse pero sabemos que es un ensayo una práctica que sería el rey desciende de los cielos y los muertos resurrectan y van al día de expiación y el perdón donde se abre los libros y todo el mundo es juzgado y lo que son hallados en el libro del cordero son los que pasan a la siguiente fiesta la fiesta del cordero o las bodas del cordero porque van a heredar el reino los otros sabemos dónde cuál es su final entonces entendiendo todo esto más hermanos este como les digo este mes de lul que corresponde para nosotros que él corresponde para nosotros los que con si se consideran la novia de machia no sé ustedes pero yo sí me considero novia y estoy tratando de que mi vestidura sea cada día más blanca así porque sabemos que él quiere esa novia sin arruga y sin mancha es lo que le está esperando esa novia que cada día más lo ame que guarde sus mandamientos entonces sabemos ya todos sabemos que el mes de el lul es un acróstico es un acróstico de a mí le dodi le dodi y yo soy a mi amado y mi amado es para mí ok entonces este mes es el mes del amor el mes yo soy para mi amado y mi amado es para mí eso es lo que debe estar sobre nosotros entonces entender eso tenemos que buscar y entender la misericordia el gozo de la salvación y eso nos ama y yo de su vida por nosotros y estamos en este proceso que todos estamos cambiando siendo limpiados a través de la palabra porque es la palabra la que nos limpia sean lavas otra vez la palabra como dice entonces esos 30 días yo no quiero que lo tomen a más hermanos como unos días de temor no quiero que lo tomen así si tenemos que repacitar nuestros caminos tenemos que pedirle al eterno que nos muestre en que estamos fallando pero creo que sea este este un mes del amor un mes de enamorarte más de yeshua más del machia de buscar en él de cantarle de alabarle el mes del amor es el mes del amado de la amada este es el mes y eso y como podemos demostrar el amor y yo no dijo no si me amáis guardar mis mandamientos pero entender esto de que es por él por los méritos de él es que nosotros vamos a estar en el reino nunca va a ser porque mi obediencia a la torá nunca va a ser por la visión natural a más hermanos por eso que rachául dice si la torá me hubiera podido justificar en vano murió machia la torá es la constitución del reino en la constitución del reino para ser parte del pueblo de lo que tiene que ser obediente a la constitución a la ley del reino como en toda nación toda nación tiene su constitución y tú tienes que obedecer las leyes de esa nación como cuando ya se llama eeuu de vivir tienen que aceptar la constitución de eeuu entonces la torá es la que nos hace pueblo la torá es la que no sé no sé nuestra obediencia entonces pueblo y tenemos a elohim como nuestro elohim o sea el eterno nuestro elohim porque obedecemos su torá pero la salvación fue comprada por machia por eso que la misma torá se nos habla de los sacrificios por eso que el eterno puso un día donde se perdonaron los pecados a toda la nación a todos en conjunto cuando era el día de expiación el día yon haki purín así que porque ya había que derramar sangre porque sin sangre no hay perdón de pecados así que nosotros estamos seguros por esa sangre preciosa esa sangre del sega el ojim hanosejatarjaolam es el cordero del ojim que quitó el pecado del mundo que cargó el pecado del mundo que en realidad es la palabra no sé es cargar cargó entonces tenemos que descansar en esa salvación a más hermanos tenemos que descansar porque he visto muchas personas me han escrito están preocupados estas fiestas de que devorar de esos días que para que me perdone que se yo miren a más hermanos tenemos que descansar en la hora redentor de machia si estamos en este proceso de ser mejores pero por eso yo les quiero traer esta palabra de consuelo que están saben qué cosa por los méritos de machia somos salvas por lo por él es que somos sanos dice por su ya la somos sanados y es por eso por eso ese gozo de la salvación nunca lo perdamos y si tenemos que arrepentirnos tenemos que buscar nuestros verdaderos caminos tenemos que ver pero yo quiero enseñarles algo acá increíble porque como les dije estos tal vez ustedes nunca lo han escuchado porque sé que aquí en las raíces hebreas se enseñan este otras hay otras enseñanzas ok pero yo quiero este compartir es algo que yo mariela yo creo de esto que porque a las finales nadie sabe porque no está escrito y como no está escrito solamente podemos tratar de verlo pues no se suponieron si podemos suponer entonces estamos hablando del sexto mes verdad que se ha dicho que es el mes del amado del amado del amada en fin todo esto hoy quiero que vean algo y ahora de por eso le digo de repente algunos le va a cambiar algo del concepto que ustedes tenían ok por eso le digo escúchenlo y medítenlo y que el eterno lo guía toda verdad ok miren lo que encontramos ok en lucas en el nacimiento de yeshua en lucas en el capítulo 1 de lucas y el verso 26 dice al sexto mes el ángel gabriel fue enviado por el ojín a una ciudad de galilea cuyo nombre era nazaret dice y a una virgen desposada con un varón cuya nombre era jose de la casa de david y el nombre de la virgen era miriam y creo que estamos también este este como fue este mes es el el como se llama este como se dice este las constelaciones de la virgen creo que es este esto la que es que metula creo que está de lado de la virgen que está en el cielo que bueno dice y entrando en donde estaba dijo te saludo muy favorecía el señor está contigo ella se turbó mucho por esta expresión y se preguntaba qué clase de salutación sería esta pero el ángel le dijo no temas miriam porque has hallado gracia ante el ojín he aquí quedarás en cinta y darás a luz un hijo y además llamará su nombre yeshua este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor el ojín le dará el trono de david su padre y reinará sobre la casa de jacob por los siglos y de su reino no habrá fin entonces miriam le dijo al ángel cómo ocurrirá esto pues que no conozco varón que no conozco no tengo relaciones con hombre soy una virgen no tengo relaciones con hombre y le dice el ángel respondiendo el ángel dijo el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te hará sombra por lo cual también lo nacido será llamado santo hijo de los hijos entonces qué pasa más hermanos que yo soy la mariela en la que cree cuando dice que la que fue en el sexto mes a esta virgen desposada y le dice que el eterno va a ser sombra sobre ella ok para poder engendrarla para que ese hijo el ojín del ojín el hijo del ojín naciera ok entonces para mí esto ocurrió este sexto mes que es el lul el lul aquí en este mes donde ella fue embarazada entonces si nosotros contamos del mes de lul nueve meses nos va a dar saben que nada más y nada menos el tercer mes del calendario hebreo qué cosa es si van y que sucedió en si van que suceden si van la entrega de la tora entonces cabría la posibilidad que yeshua nació no en su cop como todo el mundo enseña sino en shavut porque en el sexto mes el mes del amado de la mara vino y se posó el espíritu hizo sombra sobre ella y la embarazó ok entonces y de hecho pues sabemos que esa voz que habla el eterno descendió puede llegar a la tora ese día vino el ruba entonces no sería casualidad que las tres vamos y las tres representaciones de lojín en la tierra como padre y hijo de espíritu santo los tres tengan que ver el mismo día porque no es algo que considere lo que estoy diciendo pero yo por eso le digo vamos a ver otra conexión con otro pasaje y quiero que vayamos a isaías hay de shayahu cuatro donde cuando yo cuando lo que yo les digo es lo que yo les digo pues tenemos que con se llama que conectar estos pasajes cuando hemos leído que en el sexto mes este ángel le dice que el eterno va a ser sombra qué significa esa sombra vamos a leerlo con isaías que acá hay una promesa lo que dice dice volvió en el verso 2 dice isaías 4 dice aquel día el renuevo de adonai será espléndido y glorioso el fruto de la tierra excelente hermoso para los salvados de israel ok sabemos quién es el renuevo de adonai sabemos quién es ese es yeshua el semá el semá el adonai es yeshua ok pero quiero que vea que vean ahora el pasaje 5 y 6 de este mismo capítulo dice adonai creará en todo el recinto del monte sion y su asamblea una nube y un humo de día y un fuego y amante de anoche porque sobre todos ellos habrá una cubierta de gloria cubiertas a lo que la palabra jupá jupán donde está el novio y la novia donde se casan el matrimonio dice en ramada de sombra contra el calor refugio en la tormenta y con un hijo entre el aguacero en ramada es sombra qué cosa es suca suca de sombra la azúcar tabernáculo analizó de tabernáculo con nosotros verdad estamos bajo su sombra entonces eso que tenemos ahora darnos cuenta que cuando dice que yeshua hizo tabernáculo con nosotros él empezó en miriam él porque el espíritu el espíritu el eterno hizo tabernáculo sobre ella bajo su sombra porque eso lo que dice este pasaje en ramada es suca suca de sombra y esa sombra y la embarazó para que diera a luz a yeshua nuestro machia al hijo de elohim en esta tierra para dar su vida por nosotros entonces por eso les digo a más hermanos este mes es este mes el mes del lul el mes de aníledo dívedo dili yo soy de mi amada me amamos para mí que este mes es así como hizo las sombras sobre miriam y de verdad y engendró en ella el machia porque fue atrás del espíritu así este mes este mes cree en nosotros a las sombras sobre nosotros y cree un ruas nuevo como hizo david renueva en mi espíritu adonai renueva en mi espíritu y que eso entonces por eso este es un tiempo que debe ser alegría para nosotros es un día de alegría de preparación de la novia para las bodas porque el día de realmente cuando enseñamos en john terú a la resolución los muertos estamos esperando su cot las tabernáculos las cabañas para estar en esa boda del cordero y como siempre digo las bodas hay una novia pero no todos son novia más hermanos entonces eso es lo que yo quería dejar este mensajito esto esto pero solamente para que realmente estén aliviados estén este se regocijen que a ese espíritu ese espíritu de realmente de estar confiados en la obra redentora de machia porque muchos hermanos este están dando la torada 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 y olvidándose a machia olvidándose la obra porque nunca 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 va a ser por lo que yo haga por mi obediencia está por lo que él hizo por lo que él hizo es que lleva puesta en su presencia si yo como hijo me corresponde su obediente porque yo también me dijo si me amáis guardar mis mandamientos y sabemos que tenemos que obedecer la constitución del reino si queremos ser parte de este reino pero que este mes de lul este mes amado hermano amada hermana se convierta en eso porque caballeros usted también son novia porque la novia es israel todo israel que aceptó la constitución del reino ahí está incluido varones mujeres niños todos estamos ahí esas son las novias y todos queremos ser esa novia sin esa novia no nube esa novia sin arruga y sin mancha y que este mes sea este en vez de la luna en miel del enamoramiento de descansar en la hora redentora de machia de meditar en sus palabras de enamorarnos cada día más de cantarle cantarle si tú eres posible pues yo soy de mi amado y mi amado para mí si el fin con nosotros quien contra nosotros amados hermanos entonces por eso yo es de verdad que quería traer esas palabras de que espero que realmente les traiga este un poco de ánimo y aliento porque sabemos que vienen los días difíciles a que era el eterno más hermanos quiere el eterno que realmente esta pandemia pase que nos dé una oportunidad de esa oportunidad como dije yo al principio no se nos va a dar si seguimos haciendo caos si seguimos estando divididos y enseñando tantas cosas erradas que se está enseñando el día de hoy no sigan a la mayoría de los hermanos muchos hablan de que están este estamos unidos que sé yo como puede estar unido como puede estar mejor como estar unido cuando enseña división de reino cuando enseña se cambian las fiestas cuando haces esto dicen todos estos disparates que se están haciendo el día de hoy no amados hermanos tenemos que entender como siempre se ha dicho hay una sola nación una nación en la nación de israel en esa nación están los cristianos que todavía no tienen ahora están este con más de los judíos que todavía no tienen a yeshúa y el eterno está trabajando en la vida de cada uno de nosotros ok así que ese es el israel es una sola nación por eso que pablo dice bien claro en efesios que somos con ciudadanos de los santos quienes son los santos el pueblo judío el israel porque dice la nación bueno sabemos que no todo israel es israel está bien porque los que no crean no 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 son parte de esto pero los que tienen temor en los que guardan sus mandamientos del pueblo judío que todavía no tienen a yeshúa ellos creen en el machia no lo conocen pero creen en el machia porque hay un solo machia y su nombre es yeshúa machia y eso nuestro machia así que tenemos que entender a más hermanos y hasta que no aprendamos a estar en unidad hasta que no nos veamos uno y respetemos al pueblo elegido a ese segura ese pueblo ese tesoro especial que es el pueblo judío al que se fue confiado los oracos y la palabra del eterno y no estemos hablando todo el tiempo mal de ellos mal de los rabinos mal de los sabios porque la persona que dice eso porque nunca estudiaba con los judíos nunca no sabe judaísmo no sabe y es por eso más hermanos que yo les estoy usted sabe la voz esa es la voz que yo soy yo soy la voz de soy pro judío pro israel y jamás voy a hablar nada no son perfectos porque nadie es perfecto está bien pero por eso con y con todo mi corazón estoy trayendo estas enseñanzas ahora del brija de allá del pacto renovado del judaísmo del mes y el judaísmo de yeshúa porque ahí les va a poder ayudar a entender de verdaderamente cuán importante es conocer las palabras de los hajamín de los sabios porque yeshúa era un rabino y rachau también era un rabino y hablaban como los rabinos todos sus dichos que están están en una base rabínica ok yo les puedo decir entonces literalmente yeshúa enseñó un judaísmo rabínico del primer siglo es que a muchos le choca eso pero es la pura verdad así que tenemos que hay cosas que tenemos que cambiar tenemos que cambiar amados hermanos y tenemos que entender esto porque nosotros no podemos estar haciendo división no podemos estar haciendo este caos en el orden que está tratando de traer el eterno de regresar la torá y realmente los judíos que son el pueblo que ha guardado torá tres mil quinientos años las fiestas por dos mil y pico años ahora todo el mundo está viniendo y cambiando las cosas los ellos se equivocaron y me da risa me tengo que reír me van a perdonar pero a perdonar pero un maestro de raíces hebreas hablas hebreo hermano hablas hebreo para que digas que eres maestro de raíces hebreas entonces porque no conocen este uso mucho lo que dijo este estudio de llover que las personas que cambian las fiestas de la persona que hacen estos son este como están en la adolescencia están aprendiendo porque como el adolescente que hace se cree que saben más que el papá y esa es la pura verdad y así que me encantó esa frase y de verdad que eso es los tiempos amados hermanos no se dejen engañar no se dejen sembrar una raíz de antisemitismo en su corazón una raíz en contra de los de los rabinos no se dejen engañar yo les puedo decir ustedes saben yo les he contado yo tengo dos años de haber estudiado talmud judaísmo y para mí fue increíble porque yo tengo a yeshúa y podía ver las palabras y yo a las palabras de pablo podía ver y por eso que estoy trayendo estas clases para que puedan cambiar ese chip que tienen de ser anti rabínico anti judío y todos esos sentimientos porque las finales amados hermanos el que se meta con un judío se la va a tener que ver con el eterno porque nuestro machido es el judío de judíos no hay malo y ser rey de los judíos así que tenemos que tener en cuenta esto más hermanos tenemos que entender y además que ninguna persona puede tener rechazo ni odio a nadie tenemos que aprender a amarnos tenemos que enseñar con la verdad reprender cuando hay que reprender enseñar y enseñar la verdad y la verdad yo digo a veces hay muchos maestros lo que yo lo llamo los políticos que quieren estar bien con todo el mundo nosotros no somos llamados como maestros estar políticos estar aceptar todo tipo de doctrina y o menos no funciona así y por ser así tanta gente dice también están que eso lo que creo y esto siempre voy a defender pues yo sé que he perdido mucha gente que me sigue pero no importa porque yo no estoy tratando de agradar le sucesa más hermanos estoy tratando de agradar el eterno de cumplir la obra que él me ha mostrado lo que ha aprendido lo que estudiado por muchos años y poder compartirlo para llevar a toda la verdad porque su palabra es la verdad y su palabra está en el hebreo y por eso es importante aprender el hebreo así como verán más hermanos yo espero pues que este mes este mes sea este tiempo de enamoramiento este tiempo de dedicarte solamente al amado al amados a nuestro machián soy inshúa agradecerle ten el gozo de la salvación a pesar de todas las cosas que estamos pasando porque miren más hermanos estamos en un tiempo horrible que realmente creo que todos ahora estamos valorando lo que es tener una congregación lo que es tener estar con nuestros hermanos lo que es pasar las fiestas juntos y este año hemos experimentado vamos a experimentar todas las fiestas separados bueno sé que en eeuu hay algunos que se están reuniendo en fin no sé pero la realidad que habla el perú las cosas están este color de hormiga como se dice nadie se puede reunir con nadie estamos todos apartados y verdad es triste y uno extraña eso entonces que estos estas siete fiestas que empezaron desde aviv hasta el término de estas fiestas que empezaron un nuevo ciclo un nuevo año que se conoce también como roja llana porque empezamos nuevamente el ciclo de la lectura torá empezamos nuevamente deberes y de génesis de realmente hayamos aprendido la lección que hemos entendido que yo creo que lo que el eterno nos está tratando de llamar y gritar a toda a toda voz es ordenen se dejen de hacer caos deje de hacer todo este laberinto que están haciendo pónganse en orden pónganse en unidad en unidad acepten entiendan sométanse las cosas establecidas sobre todo como dije en una enseñanza que hice hace poco cuando hablamos de las convocaciones santas mi craco de convocación santa se llaman mi craco de porque dice ti creú por hacer convocarás y lo que las convocaban eran los sacerdotes que eran ser los sacerdotes en el templo los que la anunciaron la nueva luna para el conteo de la fiesta para el día de las fiestas el día de hoy no hay templo por eso que el pueblo judío dejó su calendario para que todo israelí supiera cuándo celebrar la fiesta pero ahora vienen esta gente indocta estos adolescentes que creen a los judíos se equivocaron y están cambiando la fiesta y tienen que tener mucho cuidado más hermanos tienen que porque eso se llama eso es este mal mal eso se llama este usurpación de algo que no te corresponde nadie tiene autoridad para cambiar la fiesta de los establecidos nadie nadie puede hacerlo así que ya cuando venga machia veremos los tiempos en fin y por ahora no tenemos que someternos a las personas que guardaron torá a las personas que guardaron torá por muchos años y que gracias a ellos a pesar de que fueron a la hoguera fueron quemados perseguidos y todos los ejercicios al pueblo judío nunca 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 dejaron de estudiar su torá y el día de hoy tenemos gracias a ellos gracias a ellos todo esta enseñanza gracias a ellos sabemos cómo guardar shabbat gracias a ellos sabemos conservar su corte gracias a ellos sabemos cómo celebrar el pesa hacerle jagada el libro este lindo de la historia de pesa las copas todos los gracias a ellos gracias a ellos entonces cómo es posible pues amados hermanos que ahora estemos reprendiendo y realmente estos judíos como ese tema que no los rabinos y a pagar de hombre y todas las cosas que se dan por ahí tengan cuidado no escuchen una voz que les diga eso más hermanos así que espero de realmente que esto se ha sido pues una clase de realmente no más que nada con la clase unas palabras de aliento unas palabras también de redarguir unas palabras de la mente de meditar y realmente que fuese que esto esté en nuestro corazón que veamos los tiempos que no nos cuenta y pedir al externo que eso renueva el espíritu dentro de mí hace ese un lugar jadas dice david renueva mi espíritu dentro de mí para que cada día más te ame para cada día más entienda tu palabra porque tenemos que pedir este entendimiento la palabra y búsquense buenos maestros que les enseñen correctamente llamados hermanos así que pero bueno espero pues que hayan disfrutado esta pequeña charla y la verdad que esté bueno yo terminé de dar mi clase con mi grupo construyendo y tras y este decidí hacer esto porque me dije estamos dos de luz tenemos todo este tiempo y ver las cosas cómo van a pasar y como le dije al principio me pareció increíble ver esta relación de los muros de la para la construcción esto con el árabe no sé no es ir conectando y haciendo esta perlita que siempre me gusta bien saltar es una verdad que el futuro no lo sabemos pero no nos tiene que estar preocupando solamente están nuestros ojos siempre siempre esté en el autor y consumador de nuestra fe que por el gozo que les fue mostrado soportó el madero y así nosotros también soportemos este tiempo por el gozo y sabemos que un día vamos a estar en su presencia a sus pies a los pies del maestro de nuestro verdadero maestro y me traje ese día sigamos aprendiendo sigamos mejorando seamos cada día que esa torá hacedores de torá y no solamente oidores que realmente el espíritu del mal del eterno esté sobre nosotros para que hagamos las cosas como él quisiera grande como él quiere realmente que las hagamos así que vamos hermanos pero bueno espero pues que han disfrutado esta esta pequeña clase esta pequeña estas palabras y verdaderamente este coge me esté ahí bueno voy a tratar de subirla a youtube voy a trabajar para que también poder compartirla con la gente que me sigue en youtube que sabe bastante gente ahí y este para que estemos preparados pues amados hermanos para este tiempo de luz y como le dije no se angusten estamos en el tiempo del amor del amado ok así que busquen a nuestro amado al amor a nuestro amado a nuestro querido Mashiach que verdaderamente compró la salvación para nosotros así que que tengan termino en un lindo shabbat y será hasta la próxima la verdad que no hago muchos facebook live pero voy a ver si me animo a ser un poquito más me gusta hacer este yo saben que soy muy didáctica me gusta hacer mi enseñanza con dibujo con esto con el otro no me gusta casualmente estar hablando pero a la hora que uno habla de verdad fluyen las palabras es fácil bueno en fin bueno que tengan que termine su shabbat lindo que tengan este realmente un shabbat shalom mejorás con bendición y será hasta la próxima que el eterno me lo bendiga que el eterno los guarde shalom alejem